Silvia Garza Galván, del PAN, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senadora presidente. Al fin lo logramos, aunque sea en papel, aunque sea en metal, este gran reconocimiento que se tiene que hacer de la problemática que vivimos día a día, llámese medio ambiente o cambio climático. Es un gran honor y un gran gusto estar presente en este día tan especial, en que el Senado de la República reconoce, con el más alto honor, a una de las mujeres mexicanas más destacadas de los últimos tiempos. La maestra Julia Carabias Lilo. Julia Carabias, su nombre es referente inmediato de la investigación científica y la lucha por la protección del medio ambiente. Pocos nombres son una referencia más rápida a asociar en memoria colectiva, por supuesto, en la memoria colectiva mexicana, que el de la doctora Julia Carabias, como la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, la maestra Carabias es mucho más que aquel papel destacado que desempeñó en la administración pública. Existen batallas que se reconocen debido a que su lucha representa interés de algunos grupos. Existen batallas por la sociedad, por la justicia, la economía, la igualdad y el desarrollo, por la libertad política e incluso la espiritual. Sin embargo, de Julia hemos aprendido, conocido y evidenciado que no hay batalla más noble y vital para el ser humano que la de defender sus medios de vida, los propios y los compartidos, aquellos que por herencia histórica y evolutiva nos han sido dados. La defensa por el planeta no es realismo mágico, es realidad científica que nos debe sumar a todos los actores en la participación por un medio ambiente sano, dándonos cuenta que sólo de esta manera todos aquellos ideales en los que el hombre fundamenta su lucha serán posibles si y sólo si reconocemos nuestra interdependencia de la vida y sus variedades. Así, gracias a la maestra Carabias, hemos tenido una investigadora del más alto nivel al servicio de nuestro país y a nuestra mejor aliada en la protección de la selva lacandona, un espacio crítico para la biodiversidad y la cultura mexicana. Sus destacados logros han sido objeto de reconocimiento mundial y como bien aquí ya se mencionaron algunos de ellos, el premio GIF otorgado por World Wide Foundation en 2004, el premio internacional Cosmos, el programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente le otorgó el premio Campeones de la Tierra y en el 2011 el reconocimiento naturaleza, territorio y sociedad de Alexander von Bundewald, otorgado por la Universidad de Guadalajara. Ahora Julia Carabias se une a otros 65 ganadores de esta prestigiosa presea, Belisario Domínguez. Ahora su nombre se colocará junto a destacados mexicanos como Javier Barros, como Carlos Fuentes, como Jaime Sabines y Rufino Tamayo. Grandes nombres que quedan plasmados no sólo en los registros del Senado, sino en la historia de esta gran nación. También se une a los 13 académicos que han sido reconocidos por su labor para impulsar el conocimiento en nuestro país. Sin embargo, de forma más importante, su nombre queda también junto a sólo otras cinco mujeres, poco menos del 10% de todas las medallas otorgadas. Muchas gracias, maestra Carabias, por tu más reciente libro, Cambio Climático, Causas, Efectos y Soluciones, que junto con dos prestigiados mexicanos, Mario Molina y el doctor Sarucán, hicieron una excelente, pero excelente lectura que les recomiendo leer. Su condenación a la maestra Carabias, además de ser un orgullo para todo nuestro país, debe ser una elección para todos los que estamos involucrados en el proceso de designación de la presea. Que el otorgamiento que se hace hoy a Julia Carabias rompa también esa brecha de inequidad de género que permea a veces de forma insultantemente explícita y a veces de forma peligrosamente silente. Tantas mujeres destacadas en todos los ámbitos de la vida nacional que no son justamente reconocidas. Hoy comienza ese cambio hacia un gobierno basado en equidad que reconoce a sus mujeres destacadas como debe al igual que a sus hombres ilustres. Enhorabuena maestra Julia Carabias. Gracias por su ejemplo de integridad y lucha por la protección al ambiente que no se ve mermado por los efectos perversos del poder. Gracias por su conocimiento, por la divulgación del mismo y gracias porque desde las diversas trincheras que usted ha ocupado a lo largo de su brillante carrera ha ayudado a nuestro país a ser mejor. Gracias por impulsar a México con cada acción que ha llevado a cabo como académica, como parte de la administración pública, como líder de la sociedad civil y como mujer. Hoy las grandes luchas por librar en cuanto al bajo impulso que se tiene en la investigación científica en nuestro país. Es aún mayor la lucha que tendremos que librar para proteger nuestro país de la rapiña corporativa, la degradación y de los impactos al cambio climático. Que su ejemplo y su trabajo continúen siendo guía para todos nosotros sobre el mejor camino a tomar en tiempos con decisiones muy complejas por delante. El senador Chiapaneco Belisario Domínguez fue asesinado el 7 de octubre de 1913. Durante el régimen de Victoriano Huerta por expresar sus ideas con libertad. Ahora usted es reconocida con la presea de tan distinguido personaje. Que este reconocimiento sirva para impulsarla aún más por seguir luchando por la verdad, por la justicia y por el conocimiento. Mi más profundo reconocimiento a usted el día de hoy. Enhorabuena a todos los senadores y senadores encargados de esta comisión por elegir a la maestra Julia Carabias para este muy merecido reconocimiento del Senado la medalla Belisario Domínguez. Es cuanto, senadora presidenta.